Hola chavales, aquí estoy, hola! Hola a TV, con la noche de la mañana, en la noche de la mañana, con el reto de la noche de la noche, ¡ah! ¿Qué me gusta el reto? Buenos días a todos, ¿cuál es la noche? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.